Una pregunta, señor Marco Brana. Tengo entendido que el día del paro, la diferencia, creo, habidas en los movimientos oficiales, creo que fue resuelta por el asunto de que todos estuvieron juntos en el día de la movilización. ¿Cuál sería su opinión con respecto a eso? Si ya realmente hay una conversación en la cual han podido resolver esa diferencia. Y lo otro es, el Ministerio del Interior de la Procuraduría de Cajamarca les ha notificado no solamente a usted, a Milton Sánchez, a Gregorio Santos y a una serie de dirigentes denunciándolos justamente y abriéndoles proceso. Sobre lo primero, hay un consenso en las organizaciones sociales y gremiales y las frentes de defensa ambiental de que la minería no puede seguir destruyendo los ecosistemas hídricos de nuestra región porque pone en peligro la vía de desarrollo agrícola y la ganadera sostenible que nuestra región tiene. Y en ese sentido, todas las diferencias que hayan podido haber se han resuelto dentro de ese marco. Lo que no quita que en un conflicto tan complejo y tan extendido en toda la región de Cajamarca haya aproximaciones diversas y que hay organizaciones muy puntualmente y localizadas que tengan, como es normal, discrepancias en su interior. Pero eso para nada debilita la unidad de las fuerzas y debilita la plataforma de defensa del modo de desarrollo alternativo a la minería. Y en segundo lugar, efectivamente hay una persecución judicial en Cajamarca. Se cita líderes de un día para otro, de una hora para otra. Se denuncia a líderes ambientales por delitos que estarían por cometer, que no se han cometido. Se cita y se denuncia a las mismas personas por los mismos delitos en las diversas fiscalías al mismo tiempo. Todo eso indica un uso político inaceptable del sistema de administración de justicia o, por ejemplo, se utiliza la policía y el ejército movilizado en unidades móviles de la empresa minera con almuerzos, desayunos y hasta salarios pagados por la empresa minera. Eso es inaceptable y hace parte de la criminalización de las protestas que también estamos denunciando y que colocamos como una condición necesaria para debatir que representaría unas nuevas condiciones para una nueva minería en el Perú. ¿Cuál es su opinión frente al informe de los peritos extranjeros? Ya que según la interpretación del exministro Antonio Braque, este revalida el EIA. Bueno, las declaraciones del exministro Antonio Braque son ampliamente cuestionables. Recordemos que cuando él era ministro no se pronunció e incluso aplicó a su competencia como ministro del ambiente para pronunciarse sobre un proyecto tan importante, sobre un estudio de impacto ambiental tan importante. Si el ministro Braque habría cumplido sus funciones y no habría aplicado de las mismas, probablemente no estaríamos en los conflictos en los que estamos y probablemente ese EIA no habría sido aprobado tal cual ha ocurrido. En segundo lugar, vamos a entregar a ustedes un documento de 11 comentarios que ha hecho el hidrogeólogo de origen estadounidense, Robert Morán, en el que señala las observaciones al informe del peritaje que básicamente lo que dice es coincidimos en que el estudio de impacto ambiental era ampliamente deficitario y que muchas de las preocupaciones que se tienen no han sido resueltas en las recomendaciones. Y en ese sentido es que consideramos que el informe del peritaje en realidad no cierra un proceso, sino continúa abriendo el proceso hacia mirar qué tipo de impactos hay y hacia el debate técnico que debe ser lo más transparente y participativo en el país. ¿Cuáles son los principales posicionamientos en la parte técnica presentados del peritaje? Bueno, el primero de ellos es que se han minimizado los impactos ambientales en la zona. Todo el mundo sabe que Conga es un megaproyecto minero y sin embargo, por ejemplo, el informe del peritaje señala que la zona que va a ser intervenida es mínima. Entonces uno dice, ¿cómo van a hacer un megaproyecto en una zona mínima? En todo caso, ¿qué estándares se están tomando? Uno de los estándares que se están tomando es que si colocan las cinco cuencas que van a ser intervenidas en el mapa de las cuencas de todo el Perú, sin duda es mínimo. Pero si uno lo compara en relación a las más de 130 comunidades que van a ser afectadas y a las tres provincias del sur de la región, es un impacto mayor. En segundo lugar, el informe del peritaje adolece de varias, aparte de las que además confirma Morán. Por ejemplo, señala de que información valiosísima en relación a datos meteorológicos no estaban disponibles en el EIA. Y los peritos mencionan, por información de Yanacocha, que antes del 2007 habían sido destruidas, dice, por actos de vandalismo las estaciones meteorológicas en la zona. Y que esa información es de vital importancia. Entonces una pregunta que uno se hace es, Yanacocha dice que no había problemas hasta el año pasado con su estudio de impacto ambiental. Y resulta que a los peritos les dicen que les han destruido las estaciones meteorológicas en una zona con conflictos y que esa información falla. O por ejemplo, los peritos también dicen que información relevante, importantísima en relación a cambio climático no está disponible para la formulación del EIA. Entonces resulta que uno se pregunta, siendo el Perú el tercer país del mundo en riesgo frente al cambio climático y siendo Cajamarca una de las cinco primeras regiones en vulnerabilidad frente al cambio climático, ¿cómo es posible que hayan hecho un EIA sin consideraciones de variables relacionadas con el cambio climático? En realidad, lo que políticamente ha dicho Yanato Mala, y eso es muy grave y la prensa debería evidenciarlo, es que políticamente lo que él ha dicho es que el EIA es completamente deficitario. Y eso mismo es lo que ha dicho el propio ministro del Ambiente. En realidad, para ser consecuentes, como planteamos en Tierra y Libertad, mínimamente deberían plantear un nuevo EIA, nosotros planteamos que debería ser una evaluación ambiental estratégica nueva de toda la zona. Bueno, si no hay... a ver, te hagas una pregunta. Justino Arias de la San Martín, hablando de movimiento, ¿no?, como movimiento Tierra y Libertad, también parece que con movimiento, parece que a ustedes les convenería que el problema de Conga persistiera, ¿no?, para que usted, de repente, con movimiento podía políticamente tener más llenados al movimiento. Bueno, creo que de ninguna manera, ¿no?, desde el punto de vista del movimiento Tierra y Libertad nunca ha sido el de poner por delante algún tipo de conveniencia partidaria supuesta. Lo que nosotros queremos es una propuesta para que los peruanos vivamos mejor en libertad y en democracia. En el sentido de lo que nos parece mejor, a nosotros es lo que sea mejor para el Perú. Las condiciones de continuación del conflicto, de amenaza al daño ambiental, de problemas irresueltos que están atrás de este proyecto no es algo que Tierra y Libertad quisiera. Nosotros queremos, por el contrario, que este conflicto y este problema se resuelvan lo antes posible y de la mejor manera y que podamos rápidamente pasar a hacer un diálogo mucho más amplio sobre las mejores condiciones de desarrollo económico y social del Perú con sostenibilidad ambiental. Así que no es de ninguna manera nuestro interés que se mantenga el conflicto, sino, por el contrario, superarlo para que, como digo, democráticamente los peruanos podamos avanzar hacia un desarrollo económico. Ok, listo. Muchas gracias. Tenemos pocas copias del informe de Bob Moran. Una por medio, por favor. ¿Puedo agarrar la percadilla? En la puerta. En la puerta le van a entregar una copia por medio, por favor, del informe de Robert Moran. Está en inglés y en castellano. Muchas gracias. 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 Gracias.